Y la fiesta bailamos, dale canela, mape tu cuerpo y se olvida la pena Porque esta noche se puso buena y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviendo el mal ritmo, porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy, una noche loca, solo es tu y yo, tu y yo Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay besos en tu boca Para, para ti, míreme en tu boca, para, para ti Para, para ti, me estoy vacilando, para, para ti Me sigo pierdeando, para, para ti, míreme bailando, para, para ti Mira como lo baila, tu cintura me enloquece, DJ súbeme la sonido, más lo aumenta, más se mueve Esa tipa está loca, brindando de copa, ella se pilla pegadito, le gusta como provoca Suelta, suelta, esa tipa nunca anda sola, la gana gana boom boom, subele pa' la loma Es su casa una dama, es la rico Marbala, comprende el concepto, pero que chipa mala Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti Míreme en tu boca, para, para ti Para, para ti, me estoy vacilando, para, para ti Sigo pierdeando, para, para ti Mírame bailando, para, para ti Solo busco el momento, para robarte un beso Dime si lo que siento es una locura Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti Míreme en tu boca, para, para ti Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti Míreme en tu boca, para, para ti Para, para ti, me estoy vacilando, para, para ti Sigo pierdeando para para ti Mírame bailando para para ti